Los dragones son seres imaginarios que han poblado los cuentos y leyendas desde la antigüedad. El cineasta Fernando León de Aranoa se ha rendido a sus encantos y nos presenta 113 piezas narrativas en su libro Aquí yacen dragones. Hoy he venido a la Casa Encendida a presentar un libro, a presentar en realidad mi primer libro de ficción en solitario, Aquí yacen dragones, y es un momento muy importante para mí porque es el momento en el que siento que los voy a liberar después de 15 años conmigo y siento eso, que voy a abrir un poco la jaula y ya van a ser del lector, ya no van a ser más míos, sino que los voy a compartir. En cierto modo el libro hace lo mismo que los dragones de los mapas antiguos, lo que intenta es explicarse o quizá yo como autor lo que intentaba es explicarme a mí mismo todas aquellas cosas que no comprendemos del todo bien, cómo funcionan, que tienen que ver con nuestro comportamiento, a través de la fantasía, de la imaginación. Al mismo tiempo se propone lo mismo que se propone en algunas de las películas que he hecho, que es tratar de indagar en la realidad. Para mí es como un libro que tuviera doble nacionalidad, que se debe tanto a la realidad como a la fantasía y en ese sentido las dos son igual de importantes en él. Y aunque la fantasía es muy importante, está utilizada sobre todo como una herramienta para entender la realidad. Cuando hablo de la realidad me refiero a nuestro comportamiento como personas, como seres humanos y casi siempre al comportamiento demás más prosaico, más corriente. Entonces me parece que al final la ficción o la fantasía está utilizada como esa herramienta de comprensión. Yo creo que uno puede moverse en varios registros y quizás si hasta ahora ha mostrado ese costado más realista en el cine, pues no es raro que muestre este costado más fantástico en los cuentos. La imaginación sobre todo es un modo de enfrentarse a la realidad. La imaginación es un modo de conocimiento de la realidad, que no es ni mejor, peor que otro. Pero a veces a través de un discurso muy imaginativo se entiende mejor la realidad que a través de un discurso muy racional. Bueno, yo es que soy mi amigo de Fernando y lo quiero mucho y todavía faltan facetas de él que no ha enseñado. Por ejemplo, es uno de los mejores dibujantes que yo he visto en mi vida. Y desde algún artículo en los periódicos, sus amigos sospechábamos que escribía como Los Ángeles de Aranoa. Y aún así el libro ha sido una enorme sorpresa porque no es el libro de un escritor debutante, es el libro de un tipo con una voz propia, con un tono absolutamente elaborado, de una elegancia, de una contención. A mí me parece una delicia el libro. En el cine lo cuento a veces hay muchos momentos de espera, en los rodajes, en la postproducción, en los viajes. Entonces, muchas veces aprovechaba esos momentos para ir escribiendo casi de espaldas al cine, pues estas pequeñas historias que a veces quedaban completas y a veces simplemente anotadas. Y el proceso ha sido más o menos así hasta hace quizá tres años o cuatro, cuando ya tengo la sensación de que todo eso podría ser un libro. Hace tres o cuatro años llevo mucho tiempo escribiendo, acumulando pequeñas historias y en ese momento siento que todas tienen una dirección, que van a un sitio y que quizá podrían llegar a ser un libro. Es el momento en el que aparece el título, Aquí ya hacen dragones. Y a partir de ahí, digamos que lo que trabajo es ya con ese objetivo, con esa idea en la cabeza, de manera que todo lo que escribo nuevo va en esa dirección. Y también trato, sobre todo en este último año, de reescribir todo lo anterior. He descartado muchos cuentos, he añadido nuevos. Ya en los últimos dos años ha habido un trabajo mucho más específico sobre el libro para que tenga la forma que tiene ahora. Más que es como si las violaran un poco, como si se las forzara a significar una cosa distinta de lo que realmente significan. Se hacen auténticos malabarismos con ellas, se las estira, se las maltrata, se las coloca en la frase que no van. Todo para convencernos y hacernos creer cosas que dices, esto no me lo pueden vender nunca, esto que me están contando. Y sin embargo se usan así, creo que si no defendemos las palabras, ¿qué vamos a defender? O sea, para mí son mucho más mi patria que el país donde vivo. Bueno, entonces tienen mucho valor y desposarlas de él. Además es la gran trampa, ¿no? O sea, es a partir de ahí el lenguaje y la comunicación y todo lo que viene detrás, que esto se convierte en una gran mentira. Entonces hay que cuidarlas mucho las palabras. Yo creo que el lenguaje está absolutamente prostituido por los mercaderes. Yo creo que nos va a quedar una lengua donde solo se hable de los balances de los bancos o la que usan determinados presentadores de televisión. Es una trinchera y yo me siento muy feliz de que Fernando se haya metido en esa trinchera de palabras con algunos. No sería nada raro que estos cuentos en algún momento, en fin, contaminaran su cine, ¿no? Porque al final cuando uno se mueve como en compartimentos estancos, yo creo que lo que está haciendo es experimentando, ¿no? Está experimentando en dos territorios, pero es muy posible que esos dos territorios confluyan en algún momento. ¡Suscríbete al canal!